Platicamos con nuestro egresado Arturo Barba sobre su personaje en Amar a Muerte y esto nos dijo. Darle una bocanada de aire fresco al espectador, ver, tener la expectativa de si los van a recibir bien, si mal, si no. Todo eso te genera como cierta adrenalina y ansia que está padrísima. Pero más allá de lo que pase afuera, la construcción propia a lo que te dedicas, por lo que estudiaste esto, ha sido una delicia. Bueno, ¿cómo lo preparaste? Mira, en realidad había que complejizar mucho. Pero estamos partiendo del supuesto de qué pasaría si tu alma entra a otro cuerpo. Se habla mucho de eso, pero en realidad nadie tiene un tratado científico de, claro, cuando sucede esto, lo que tienen ustedes los síntomas son estos y la chingada. No pasa nada de eso. Entonces, dejar volar la imaginación, escuchar a ciertos esotéricos, leer ciertas cosas, nutrirte lo más que puedas por todos lados. Yo hice de todo un poco, pero al final echamos a volar la imaginación. Con toda esa información, volamos. ¿Tu personaje estará contento con el cuerpo que le va a tocar? Justamente mi personaje, hasta donde voy, estamos grabando el capítulo 65, no sabemos dónde está su alma. Yo estoy construyendo justamente al chino, a Michelle Brown en mi personaje. Espero le guste porque si no, no hay de otra, ¿no? Ya hay teorías de que va a aparecer por ahí en una niña, no sé, perdida en Nueva York, no sé, o no sé en qué, no he terminado de leer. Pues ya lo veremos a través de las estrellas, ya inicia este lunes a las 9.30, así que todo el éxito del mundo, mi querido Arturo. Te agradezco muchísimo, gracias por el apoyo, espero que les guste, lo hicimos con muchísimo cariño. Bueno, él es Arturo Barba, un orgullo sea. Por vivir contigo, lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva.